Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más y a ver cuando subo este vídeo porque me he quedado sin internet, le han instalado de internet a una vecina y estoy ahora que estoy grabando no sé muy bien para qué, para qué, porque es que no sé ni si voy a poder subir esto, bueno ya cuando lo veas lo habré subido evidentemente pero no sé, son reflexiones que hago para mí mismo Vamos a hablar un poco de estos presupuestos generales y esta jugada de Pedro Sáenz que de verdad es de admirar, de verdad el tío sinceramente no va con ironía de verdad, el tío ha sido un máquina con esto, ha sido impresionante la jugada impresionante que le ha hecho a Podemos los ha dejado entre las paredes de la pared pero de una manera bestial, primero hablamos un poco de los antecedentes, de qué ha pasado primero de todo comentar que el congreso ha tumbado los presupuestos locos de Pedro Sánchez, que yo ya he dicho mil veces que era obvio y que esos presupuestos eran absurdos, que no se podían aplicar y que él estaba asustado por si se los aprobaban ya comenté que en la reunión de Quim Torre y Pedro Sánchez era obvio que habían dicho pídeme algo muy loco y yo te digo que no y así me dices que no a mis presupuestos que también son muy locos, entonces entre locos se entienden ¿no? y efectivamente los independentistas han rechazado estos presupuestos, han votado que no porque la intención de Pedro Sánchez es que es obvio que quería que no saliesen pero hay más cosas oscuras detrás de esto han salido 191 votos en contra de estos presupuestos y 156 a favor y una abstención así que pide una enmienda a la totalidad y fuera todos los presupuestos, se acabó Podemos y PSOE estaban a favor de los presupuestos y en contra estaban PP, Ciudadanos, PDCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN y En Marea lo esperable, lo esperable Sin embargo Sánchez no ha dicho nada de las nuevas elecciones, se ha ido sin decir absolutamente nada pero dice que el viernes dirá si convoca elecciones o no Vamos a ver qué pasa, a ver qué dice Yo sinceramente después de esto estoy convencido que va a decir que sí, que hay nuevas elecciones por dos motivos, el primero es que queda muy mal que agote la legislatura en una situación así sin presupuestos, usando los presupuestos del PP No queda bien, no queda bien, yo creo que esto no va a mantenerlo porque ya queda como que quiere el poder por el poder Entonces va a convocar elecciones antes y le viene muy bien este motivo O sea, lo que ha pasado hoy le viene muy bien Pablo Casado ya también ve eso y dice que se está preparando para gobernar y ya van todos a meter caña para que ya está, ya dan por obvio que va a haber elecciones Sin embargo Podemos tiene un gran problema Han hecho campaña por los presupuestos generales, han dicho que son lo mejor, que son los presupuestos más sociales Vamos, los han pintado de maravilla ¿Qué ha hecho el PSOE? ¿Qué ha hecho el PSOE? Decir que los presupuestos estos irrealizables y locos son su programa electoral Así que ahora decido que esto es el programa electoral del PSOE Y por lo tanto el programa electoral del PSOE pues para Podemos es lo mejor que hay Y ya ha hecho campaña a favor del programa electoral del PSOE Es alucinante, los ha destruido O sea, ya estaban increíblemente mal Estaban que ya, vamos, estaban agonizando Pero es que con esto, con esta jugada de Pedro Sáenz que de verdad Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien Ha sido de verdad impresionante Muchos líderes de Podemos ya estaban diciendo que son los más sociales y que son muy buenos No sé, Irón Montero ha dicho muchas veces eso, que son los más sociales Lo han repetido todos, ha sido brutal Y ahora, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen campaña contra esto? ¿Cómo hacen campaña contra los presupuestos que han apoyado y que les parecían tan bien? Es evidente que estos presupuestos, al ser todo mentira, pues parecían una propaganda electoral Ya lo he dicho muchas veces, parecían propaganda electoral Parecían que es el programa electoral tal cual O sea, esas cosas irrealizables Y estoy seguro que si el PSOE gana, el PSOE no va a aplicar realmente estos presupuestos No va nunca más a proponer estos presupuestos Porque lo único que era, era un programa electoral Ya está, y luego pues no se cumplen los programas electorales Evidentemente Vamos, que el PSOE se ha ventilado Se ha ventilado a Podemos Es que ahora no pueden hacer campaña Yo siempre he dicho que todas estas encuestas que iban saliendo No eran nada creíble Que es imposible que el PSOE ganase votos Que el PSOE hiciese Nada O sea, yo he dicho muchas veces Es que toda encuesta que dé más votos al PSOE de los que tenía en las elecciones Era mentira automáticamente Ahora me lo podría creer Porque ahora todos los votantes de Podemos Han visto que esos presupuestos Sí que los ha llevado a cabo Sí que los ha propuesto PSOE O sea, tiene credibilidad Aunque es evidente que era una jugada Entonces, como tanto el partido Como tanto PSOE Como Podemos Y los líderes de Podemos Estaban haciendo campaña por PSOE Muy probablemente La gente, el votante de Podemos Va a votar a PSOE Para que ponga esos presupuestos Tan buenos y magníficos Que ellos sí que han propuesto O sea Sinceramente puede haber mucho movimiento De Podemos a PSOE Y de verdad La jugada es muy buena La jugada es muy buena Hay que reconocer que tan tonto Tan tonto como parecía Igual no es Pues si ha llegado donde ha llegado Igual tan tonto Y qué va a ser ahora De los pobres de Podemos O sea, después del casoplón Después de todo lo que De las navajazos Que han habido por ahí Qué credibilidad van a tener ahora Y encima con esta jugada Y que mucha gente de Podemos Se ha ido a Vox Sí, curiosamente Mucha gente de Podemos Se ha ido a Vox Muchos están cansados ya De las leyes de género Del despilfarro De... Muchos sí pensaban eso Que iban a reformar la política Y han visto que son exactamente lo mismo Y mucha gente se ha ido a Vox Para... Bueno, que ellos ahora Están proponiendo estas cosas Esta reforma de la política Y hay muchos idealistas Que aún piensan Que desde dentro Se puede cambiar a grandes rasgos Y hay otros que se van Para que se quite De las leyes de género Y tal Que bueno A ver si es verdad A ver si es verdad Porque otros partidos Ya proponían eso Y al final se les ha olvidado A todos Ciudadanos por su parte Siempre Últimamente estaba yendo Muy social Muy de izquierdas Muy tal Rascando votos a PSOE Yo creo que esto ya Se le ha puesto un muro Bastante grande con esto La verdad A ver Aún tiene tiempo para cagarla Pedro Sánchez No nos olvidemos que es Pedro Sánchez Que puede todavía liar la parda O sea Aunque quede una semana Para las elecciones La puede cagar muy gorda De verdad Ese hombre es capaz de todo Con tal de perder votos Pero Si se mantiene en esta línea Si se aferra a esto Yo creo que puede blindarse bastante Contra Ciudadanos Entre Ciudadanos Volver a intentar rascar votos Para la derecha Y Mover un poco más El centro hacia la derecha Y a ver A ver que pasa A ver que pasa Si cambia de objetivo Si se pelean los tres de derechas Entre ellos Derechas por llamar de alguna manera Pepe y Ciudadanos Y en cuanto a Pepe y Vox No creo que les afecte demasiado La onda expansiva Está muy tenue ya Llegando solamente La rascada pequeñita Que puede llegar a hacer Ciudadanos A Pepe Pero A Vox no creo que le afecte demasiado Todo esto Y bueno A ver Yo tengo ganas ya De que haya elecciones Tengo muchas ganas Es que tengo mucha curiosidad Tengo mucha curiosidad Por ver que pasará Al final No solo quiero que se vaya Pedro Sánchez y demás Sino que Es pura curiosidad A ver que pasa Que por cierto También De vaya a una Nos hemos librado De estos presupuestos Barra programa electoral Porque tela Porque tela lo que traían Por ejemplo Ligar las pensiones Al IPC Que eso dices Bueno Es que se lo merecen Los da Mejor no subir las pensiones Bueno A ver Eso quiere decir Que en cualquier momento En cualquier año Se sube las pensiones A nivel desde el IPC Haya crecido la economía Haya bajado Haya pasado cualquier cosa Y claro No siempre se puede Y recordar Que las pensiones Son la partida de gasto Más grande del estado Es la mayor Hay gente que se cree Que no Que es la casa real Que es el ejército Y cosas así No, no, no Eso es ínfimo Eso es un detalle Frente a todo Lo que puede ser El gasto de pensiones Que es impresionante Y también Si subir el gasto Implica bajar los salarios Si subes las pensiones Tienes que quitar De algún sitio Y se quita De los sueldos De los salarios De las retenciones Por seguridad social De ahí sale Todo el dinero Entonces La gente que esté votando PSOE Que esté votando Por estos presupuestos Está votando Bajarse el sueldo También más presupuestos Para todo Más gasto público Más ayudas para todo Que también implican Bajar el salario Luego también Regular el precio Del alquiler Regularlo Y vamos Que todo precio regulado Acaba habiendo escasez Y acaba siendo un desastre O acabará siendo Todo en negro Y sin ningún tipo De seguridad Incluso con precios Más altos Al no haber seguridad jurídica Vamos Que siempre Siempre que se ha intentado Esto ha fracasado En todos los países Lo podemos ver Y siempre que se ha intentado Regular el precio De algo Pues crea escasez Crea escasez Y colas Y desabastecimiento Así que De otra buena Nos hemos librado Eliminar las diferencias Entre abuso sexual Y agresión sexual Y esto ya sabemos De donde viene Ya sabemos Que hecho mediático Ha hecho Que se cambie Que se cambie Toda esta legislación Y endurecer las penas Vamos Y vamos Esto ya sabemos Todos de donde viene No hace falta Ni comentar nada Porque cae Una desmonitización Impresionante Como comenté algo De aquí También quitar Las penas de cárcel A los piquetes En las huelgas O sea La gente que haga vandalismo En las huelgas Te impida trabajar Te impida hacer tu labor Vamos Eso es ya Usando la fuerza Por cierto Te lo impiden Usando la fuerza Esos ya No Nada Nada Palmadita la espalda Eso ya Pueden hacerlo Perfectamente Pues vamos Habrá más violencia todavía El impuestazo al diésel Que te suban el diésel Y encima Que te pagues Con tus impuestos Los coches eléctricos De los demás También tela Irregular la publicidad De los juegos de azar O sea Quitar publicidad Impedir a las empresas Trabajar Impedir conseguir ingresos Impedir bajar el paro O sea También Todo maravillas Todo maravillas Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y he visto que aquí hay mucha gente Y que no me está siguiendo Ni en Instagram Ni en Twitch Ni en Twitter Y que allí pues no estáis No estáis Y hombre Está muy bien Estaría muy bien que estuvierais En Twitter Pues voy comentando cosas interesantes En Instagram ahora voy subiendo historias Y voy haciendo mini noticieros Giliprogress Y en Twitch pues hago muchos directos Si os gustan los directos Seguid ahí Y estaremos Pues prácticamente cada día Estoy haciendo directos A la tarde o noche Y bueno Si te gusta todo esto Y quieres que siga Quieres que siga contando la actualidad Quieres que siga hablando de los progres Las ideas de la libertad Y de todas estas cosas Incluso de historia Que estoy hablando últimamente Colabora en Patreon Colabora en Paypal Como otros están haciendo ya O si no Dale a me gusta Comparte Y habla de esto Con quien conozcas Un saludo Y nos vemos